Turbosteps, presenta, presentación, reto de tren superior Hola amigos de Turbosteps, con este video los quiero invitar a participar en mi reto de tren superior donde trabajaremos los brazos, trabajaremos el abdominal y trabajaremos los pectorales básicamente intentaré con las rutinas o con los entrenamientos intentaré que todos los músculos del tren superior se vean afectados como el tríceps, deltoides, los hombros, todo se va a ver afectado con este entrenamiento compartiré rutinas día de por medio y entrenaremos tres veces a la semana con un día de descanso entre cada uno de los entrenamientos recuerden es importante dejar descansar al menos la parte del tren que vamos a trabajar que es el tren superior, dejarlo descansar si queréis entrenar el día siguiente podéis entrenar el tren inferior pueden entrenar las piernas, glúteos o podéis hacer ejercicios de glúteos o sentadillas o lo que sea pero dejar descansar el tren superior podéis hacer ejercicios de cardio también que no involucren tanto los brazos ni los pectorales durante el entrenamiento vamos a utilizar mancuermas la persona que no pueda conseguir unas mancuernas pues hacen unas mancuernas caseras yo uso unas mancuernas de 10 kilos que son estas que están aquí ustedes pueden ver que son unas mancuernas de 10 kilos yo les recomiendo que utilicen mancuernas de este tipo porque son mancuernas que si se caen no rompen nada en la casa o sea no hacen daño y se llaman unas mancuernas encauchetadas ok, básicamente la idea es que usted consiga su material de trabajo el que quiere lucir guapo, algo le cuesta les recomiendo que no hagan dietas de hambre las dietas de hambre están pasadas de moda lo que deben de cambiar es el estilo de alimentación recuerda que un nuevo estilo de vida saludable requiere cambios de hábitos nada cambiará a no ser que tú cambies chao 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 Gracias por ver el video.